Y precisamente hoy el Departamento de Recursos de Agua en California nos confirmó que una vez más comience a derretirse la nieva en las montañas. Muchos lugares, incluyendo Sacramento, se podrían ver afectados una vez más por las inundaciones. Y Susana González nos dice qué lugares eran los más vulnerables. Adelante Susana, muy buenas tardes. Así es, Regina. Oficiales nos cuentan que este año hay demasiada nieve en las montañas, lo cual podría resultar en posibles inundaciones de nuevo en regiones al sur de Sacramento. Mientras siga saliendo el sol en las montañas, más agua fluirá por estos ríos. De acuerdo a este experto, el estado ya está en la etapa donde muchas de las presas han llegado a su máxima capacidad, por lo que ahora resta tomar acción. Cada presa en este momento está liberando una significante cantidad de agua. Ahora nuestro enfoque es la región de San Joaquín, ya que ahí han llegado a su límite. Y muchas de estas ciudades no han experimentado demasiada agua y ahora tendrán bastante. Reportes indican que este año nevo más de lo normal. Un 190% de lo cual zonas agricultoras que se encuentran en el Valle Central van a sentir el impacto de estos posibles desbordes, provocando condiciones peligrosas. Las corrientes van más rápidas y frías y los ríos están más hondos. Los departamentos de agua en las regiones están en alerta y trabajando juntos para combatir las inundaciones. Mientras tanto, algunas ciudades ya tienen listos los planes de evacuaciones. Aunque solo son alertas, varias regiones ya están advertidos que se aproximan posibles inundaciones. Las zonas que podrían ser impactadas son aquellas ubicadas cerca del río Twolumny y Kings, que en su mayoría están cerca de Modesto hasta Bakersfield. Autoridades recomiendan estar alerta a las corrientes de los ríos como este en caso de que se encuentre cerca de uno de estos cuerpos de agua. Desde Sacramento, Susana González. Regresamos a los estudios.